Desde Chiquimula para el mundo, en La Mira con Cariño, anuncia que este domingo 24 de enero transmitiremos un super programón grabado desde las calurosas tierras de Jocotán. Disfrute junto a nosotros de las bromas y sorpresas que grabamos desde este bello municipio. Recuerde, este domingo 24 de enero tenemos una cita para disfrutar del super programón grabado y producido desde las benditas tierras de Jocotán en Chiquimula. A partir de las 8 de la noche, solo por Televisiete, el canal de Guatemala.